Mateo 26, 27 y 28 y cerramos con otro tema de autoridad. Toda autoridad me es dada, dice Jesús. Qué interesante, porque hemos visto que Jesús como Mesías tiene derecho al tono desde el principio de la lectura, Él es el Rey, legítimo, pero a lo largo de los diversos días hemos encontrado cómo el Señor nos presenta su autoridad, la gente reconoce su autoridad y hoy para terminar la lectura de Mateo, Jesús dice, toda autoridad me es dada. Pero lo interesante una vez más es que Jesús dice, por lo tanto vayan ustedes, es decir, ahora nosotros, tú y yo como cuerpo de Cristo, tenemos la autoridad que Jesús nos ha delegado, autoridad para sanar enfermos, autoridad para echar fuera demonios, autoridad sobre la muerte, autoridad sobre el pecado, autoridad sobre el diablo, autoridad sobre la tentación, autoridad sobre este mundo. Por eso es que la iglesia no puede ser un simple espectador de lo que sucede en este planeta, sino que la iglesia tiene que ser un agente de cambio, una influencia, un liderazgo, porque el Señor nos ha dado toda autoridad. Que Dios te bendiga.